El día de hoy te voy a hablar sobre las propiedades del ajo y sus beneficios para la salud cardiovascular. ¿Cómo este pequeño ingrediente puede proteger a tu corazón? ¿Sabías que un ingrediente tan común en nuestra cocina como es el ajo puede tener impacto significativo en la salud de nuestro corazón? Seguramente has utilizado ajo para darle sabor a tu comida o has visto a tu mamá que cocina con ajo. Pero lo que quizás no sabías es que ese pequeño bulto que tiene una larguísima historia de uso medicinal y la ciencia moderna han descubierto que puede tener potentes beneficios para nuestra salud cardiovascular. Hoy vamos a explorar cómo el ajo puede ser una herramienta poderosísima en la prevención de enfermedades cardíacas y que dice la ciencia sobre su efecto en nuestro organismo. Acompáñame en este viaje para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el ajo y cómo podemos aprovechar sus grandes propiedades para así mejorar nuestra salud. El ajo tiene una historia milenaria, miles de años. El ajo en la medicina tradicional tiene muchísimo tiempo. El ajo, cuyo nombre científico es Allium sativum, ha sido utilizado por más de 5.000 años. No solo como condimento a nuestro alimento, sino que también como medicina. En la antigua civilización egipcia, los trabajadores que construían las pirámides consumían ajo diariamente para aumentar así su fuerza y su resistencia. También los griegos y los romanos valoraban el ajo por sus propiedades medicinales, recomendándolo para tratar diversas enfermedades como infecciones o hasta problemas digestivos. Pero fue con el pasar del tiempo que los investigadores comenzaron a estudiar de forma más profunda qué propiedades tenía el ajo para nuestra salud cardiovascular. Y lo que han descubierto ha sido sorprendente. Entonces, ¿qué hace que el ajo sea tan beneficioso para nuestro corazón? ¿Qué es lo que tiene el ajo que lo hace tan especial para nuestra salud cardiovascular? El secreto está en sus componentes activos, entre los cuales se destacan la alicina, un compuesto de azufre que se libera cuando el ajo es picado o es triturado. La alicina, junto con otros compuestos antioxidantes y antiinflamatorios del ajo, es responsable de muchos de los efectos protectores del ajo en nuestro corazón. Te voy a hablar de algunas de las principales formas en las que el ajo puede mejorar nuestra salud cardíaca o nuestra salud cardiovascular. Primero, es en la reducción de la presión arterial. Si el ajo nos ayuda a mejorar o controlar nuestra presión. Uno de los beneficios más conocidos del ajo es su capacidad para reducir la presión arterial. Uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Mantener la presión alta. La hipertensión aumenta la carga de trabajo sobre nuestro corazón, lo que a lo largo del tiempo nos puede llevar a tener problemas como infarto o accidentes cerebrovasculares, que es lo que llamamos derrames. Varios estudios clínicos han demostrado que el ajo puede ser tan efectivo como algunos medicamentos antihipertensivos. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition reveló que los suplementos de ajo pueden reducir la presión arterial en pacientes hipertensos en promedio 8 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 7 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Los investigadores atribuyen este efecto a la capacidad que tiene el ajo para estimular la producción de óxido nítrico, que es una molécula que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilitando de esta manera el flujo de sangre. Pero no me malinterpretes, no estoy diciendo que dejes de tomar tu medicina, estoy diciendo que juntos con tu medicina y consumiendo ajo, puedes reducir tu presión arterial. El siguiente beneficio es el control del colesterol, es el número 2. El ajo también puede ayudarnos a mantener nuestros niveles de colesterol bajo control, lo que es crucial para prevenir la acumulación de colesterol en el interior de nuestras arterias. Los estudios han demostrado que el consumo de forma regular del ajo puede reducir el colesterol LDL, el conocido como colesterol malo, en alrededor de un 10 a 15%. Este efecto es importante porque el colesterol LDL es el principal responsable de la formación de las placas que obstruyen nuestras arterias, aumentando así el riesgo de enfermedades coronarias como el infarto cardíaco. Un meta análisis encontró que la suplementación con extractos de ajo envejecidos no solo reducía los niveles de LDL, sino que también aumentaba ligeramente los niveles del colesterol HDL, que es el llamado colesterol bueno, lo cual es beneficioso para equilibrar los lípidos en nuestro cuerpo. El tercer efecto benéfico que tiene el ajo es el efecto antitrombóticos. Otras propiedades del ajo es su capacidad para actuar como un anticoagulante natural, lo que nos puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos que se forman en el interior de las arterias bloquean el flujo de sangre y puede causar eventos graves para nuestra salud, como los infartos y las embolias. Los compuestos sulfurosos de ajo como la alicina y la ajoena tienen efectos sobre la agregación plaquetaria, que es la capacidad de las plaquetas para unirse y de esa forma formar coágulos. Un estudio publicado en Trombosis Research encontró que el ajo inhibe la agregación de las plaquetas, lo que reduce el riesgo de formación de coágulos peligrosos en nuestras arterias. La cuarta propiedad es que es antioxidante y antiinflamatorio. El estrés oxidativo y la inflamación crónica son dos factores importantes que contribuyen al desarrollo de enfermedades en nuestro corazón. El ajo contiene una variedad de antioxidantes, como la vitamina C, la quercetina y las selenoproteínas, que ayudan a neutralizar los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan a las células y a los tejidos de nuestro corazón y de todo el cuerpo, principalmente los vasos sanguíneos, que están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Además, el ajo tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede reducir la inflamación en el revestimiento interno de nuestras arterias. Estudios han demostrado que la inflamación crónica es uno de los principales desencadenantes de la aterosclerosis, que es un proceso en el que las arterias se van endureciendo y se estrechan debido a la acumulación de grasa y colesterol en su interior. Al reducir la inflamación, el ajo nos ayuda a mantener las arterias flexibles y saludables. Estudios clínicos que respaldan todos los beneficios que yo te estoy hablando del ajo han permitido darte la siguiente respuesta. ¿Qué dice la ciencia? A lo largo de las últimas décadas se han realizado numerosos estudios para investigar los efectos del ajo en la salud de nuestro corazón. Uno de los ensayos clínicos más relevantes fue publicado en The Journal of Clinical Endocrinology, donde se evaluó el efecto de los suplementos de ajo sobre los niveles de colesterol en los pacientes con hipercolesterolemia, en aquellos pacientes que no logran controlar de forma efectiva sus niveles de colesterol. Los resultados mostraron que había una reducción significativa en los niveles de colesterol LDL después de 12 semanas de suplementos con extracto de ajo envejecido, siempre aquí de la mano con los medicamentos convencionales. Otro estudio que también fue publicado examinó el impacto que tiene el ajo en la reducción de la presión arterial en los pacientes con hipertensión arterial que no lograba controlarse. Los investigadores al final concluyeron que los participantes que, aparte de tomar su medicamento, tomaban suplementos de ajo, experimentaron una reducción en promedio de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica que si lo comparábamos con las que había personas que no estaban tomando suplementos de ajo, lo que demostró la eficacia que tiene el ajo en el control de la hipertensión arterial. Además, estudios como el publicado en Plantas Médicas han confirmado las propiedades antitrombóticas del ajo, destacando su capacidad para inhibir la agregación de las plaquetas, lo que es clave para reducir el riesgo de trombosis arterial. Entonces te preguntarás, ¿cómo podemos aprovechar los beneficios del ajo? El ajo puede ser consumido de diversas maneras. Lo puedes comer de forma normal, o sea, el ajo fresco, o puede estar en polvo, en cápsula o en extracto envejecido. Sin embargo, para obtener los máximos beneficios para nuestra salud cardiovascular, lo ideal es consumirlo en su forma natural, es decir, crudo o ligeramente triturado, para que así libere la mayor cantidad de alicina. Aquí te doy algunos de los consejos para incluir el ajo en tu dieta diaria. El ajo crudo, si podés tolerar su sabor, porque la verdad es que es fuerte, el ajo crudo es la mejor opción. Puedes consumirlo machacadito, o lo podés agregar en la ensalada, o lo podés mezclar con aceite de oliva y untarlo sobre una tostada, y así te podés comer el pan con ajo. También lo podés cocer el ajo cocido, si lo preferís, tiene un sabor un poco más suave. El ajo cocido también tiene beneficios, aunque la cocción sí está que puede reducir la cantidad de alicina disponible. Intenta añadirlo a tus guisos o a tus salteados o al final de la cocción. Los suplementos de ajo pueden ser otra opción. Si no te gusta el sabor del ajo, los suplementos de extracto de ajo envejecido pueden ser una excelente alternativa. Estos suplementos ofrecen concentraciones más altas de compuestos benéficos, sin el olor tan fuerte del ajo crudo. En conclusión, te puedo decir que el ajo es un aliado para nuestro corazón. El ajo es mucho más que un simple condimento que utilizamos en nuestra cocina, en nuestra cocina latinoamericana. Es un verdadero aliado para la salud cardíaca, con efectos comprobados en la reducción de la presión arterial, en el control adecuado del colesterol, y en el riesgo de la formación de coágulos. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias lo convierte en un alimento esencial para prevenir el desarrollo de enfermedades graves cardiovasculares. Sin embargo, es importante recordar que el ajo no es una cura mágica. Si bien puede ser un complemento poderoso para una dieta saludable, es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya una dieta equilibrada, el ejercicio regular y el control de factores de riesgo como el estrés y el tabaquismo. Así que la próxima vez que prepares una comida, considera agregarle un poquito de ajo. Tu corazón te lo va a agradecer. Bueno, si este video ha sido de tu utilidad, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y deja tu comentario aquí abajo. Si cocinas con ajo, si no te gusta el ajo, quiero saber, quiero saber de vos. Hasta luego. Nos vemos en este video. Te lo recomiendo que está muy bueno.